Hola, si tienes normalidad, ya estamos ahorita. Vamos a hablar de... ...es un poco de pasta, es un poco de seguridad básica. Muchas gracias. Gracias. Vamos a hablar de algunas características del hídero a través del embarazo. El hídero es un hídero pequeño, es de tamaño por medio más o menos, es una paciente embarazada. Pero para que el embarazo progrese, pues el hídero tiene que crecer tremendamente a través del embarazo. Y en el proceso de hiperestación, donde nos caminamos ya, tenemos una puesta sin contacto con la verdad hacia abajo, que haría que las cosas tiendan a salirse. Entonces, bajo esta premisa, vamos a ver que el hídero tiene dos componentes completamente diferentes. Una cosa es el cuerpo uterino, y otra cosa es el cuello uterino. El cuerpo uterino, básicamente, tiene la función de contraerse, y va a ser responsable de la expulsión del feto en el momento del nacimiento. El hídero está constituido por una gran cantidad de células, si uno hace un corte, de músculo liso, pero con capacidad de músculo, pero con capacidad de contraerse. Con capacidad de contraerse, ¿qué hace que se contraiga el hídero? ¿Cuál es el hídero? Oxitutifo. Oxitutifo. Más potente que eso. Prostagandina. Prostagandina, es de los altas, es de dos. Pero, ¿qué se necesita para que una sustancia de estas actúe en uno de un órgano blanco? Receptores. Lo mismo que se necesita para que una hormona X actúe en determinado sitio, tiene que haber receptores. Entonces, la mayoría se tiene que tener receptores. Entonces, para que el hídero uterino esté en capacidad de contraerse, en el trabajo de parto no aumentan las concentraciones séricas de oxitocina. Son las mismas. Solamente en el periodo expulsivo aumentan un poquito. ¿Verdad? Que lo que va aumentando es la cantidad de receptores. Cuando la cantidad de receptores es tanta, entonces esa oxitocina que está circulando va a hacer que esto se contraiga. El hídero uterino es una estructura diferente. Tantíamos a tener una serie de miofibrillas, esferas de colágeno, más que fibras musculares, colágeno, que hacen un entramado. Y esa es una resistencia. Lo que evita que el embarazo se pierda antes de tiempo. Si no fuera por eso. De hecho, hay hematologías. Cuando hay una incompetencia del cuello, se pierden los embarazos tempranamente, segundo trimestre. O de rupturas prematurales de membranas, o partos prematurales, porque esto se abrió antes de tiempo, se cayó, y entonces la resistencia. La gravedad saca de contenido. La gravedad saca de contenido. La gravedad saca de contenido. ¿Qué diferencias tenemos Con el otro otro Desde el punto de vista de la composición? Bueno, tendremos Sí, aparte que ya casi no hay Se va perdiendo El cuello se me va a ir Metiendo en el cuerpo Se va perdiendo la estructura del cuello Pero además de eso En microscopía electrónica Se puede mirar que aparece una serie de puentes Entre las biomimilas que no existían antes Aparecen los puentes intercelulares Le digo que conecta Estas células de una crónica Eso no estaba antes ¿Y eso qué hace? ¿Cómo es el estímulo de una De contracción de una célula muscular? Pues viene un potencial de acción Se despolariza la membrana Que entraba el flujo de iones Calcio Entonces se despolariza Pero este estímulo Puede pasar a otras células Si hay una conexión adecuada Entonces estos puentes intercelulares Hacen eso Que me conectan esto Entonces una contracción aislada Y las biomimilas no hacen nada Pero cuando la contracción es homogénea Y sobre todo lo que se inicia Así en polvo Y va a progresar hacia abajo Pues eso se produce una contracción De todas las biomimilas Y es una contracción más selectiva Además de eso Le queden esos puentes intercelulares Que no existían antes Entonces las puentes intercelulares Entonces las puentes intercelulares Aparecen llenas de receptores Que no había antes Porque eran muy poquitos Receptores para oxigocina Y para prostaglandina Entonces están llenas Las células están llenas de receptores Y están conectadas unas con otras Eso desde el punto de vista Actualmente anatómico y funcional ¿Qué le pasó al cuello? Perdido gran parte De la estructura Entonces el cuello Básicamente ¿Qué tenemos aquí? Aquí vamos a tener colágeno ¿Qué es lo de colágeno? Y hay un cemento intercelular Que me pega eso ¿Cómo se llama el cemento intercelular? El colígono El colígono El colígono El olfato Eso aquí se me está perdiendo Se me desaparece el año Las fibras de colágeno Praticamente no existen Y el cemento se perdió ¿Y qué hizo el cuello? Se llenó de agua ¿Qué tiene como consecuencia eso? Primero Que el cuello se hace más corto La estructura es funcional Y es un concepto Que vamos a mirar Del cuello Sería Del origen cervical interno Que está por aquí Al origen cervical externo Mucho más largo Que lo que uno Mide un cuello Por un tacto Porque un extracto Lo que mide es Cuál es la distancia De aquí a aquí Pero la parte funcional Es más arriba Porque el canal Sigue poniendo 12 veces hacia arriba Y llega A la distancia De mi cervical interno Es más o menos El doble O un poco más Cuando uno mide La rotitud De un cuello Por ecografía Que la mide Desde acá Desde el cervical interno A cuando la mide Por clínica Que lo hace Desde aquí Con los dedos Entonces Si decimos Que un cuello Un cuello largo Un cuello de 2 centímetros En ecografía Un cuello largo Es un cuello De más de 4 centímetros Porque están ríendolo No desde donde termina La vagina Si donde empieza realmente Esto Aquí fíjate Que esto Se ha ido perdiendo Se ha ido aportando Se ha ido incorporando Al músculo Y desde el punto De vista De consistencia Hay un cambio Muy importante Que uno ve Y es que Esto es un embarazo Que no está listo La otra parte Que es resistente Duro Firme Cuando uno Ve un cuello maduro Que dice El plantito Se deja distingue La consistencia Cambia mucho Eso porque Esto es lo que Realmente hace El cambio De la constitución Atómica Es desaparecido Que desaparece El cemento intercelular Desaparece el colágeno Y se llena de agua Y se ablanda Es mucho más elástico Más fácil Debe ser la resistencia Y finalmente Tendríamos Un roteo Trabajo de parto Entonces aquí Hay una cosa importante Que ha venido sucediendo Y es que Se ha venido Va desgazando El cuello Eso no toca Un cuello grueso A un cuello Que es delgadísimo Eso no lo toca Y cuando uno hace Tato A mirar el cuello Aquí Esto es delgadísimo Mientras que aquí Era un cuello Por así Cada morder Es un cuello El cuello Y aquí Y aquí pues Tenemos lo mismo Obviamente Las moririllas Todas Conectadas Unas con otras Con gran cantidad De receptores Y entonces Ya entra Bajo de parto Ya entra Y luego Otra cosa Muy importante Que es la hidratación Se perdió el cuello Este cuello Ya no existe O sea Se incorporó todo Al resto Se perdió el cuello Y se perdió la resistencia Este es un cambio Que ocurre En las últimas Seis semanas Antes de inicio De trabajar El parto Se vienen dando Los cambios De maduración Cintical Cuando hay un parto Prematuro Los cambios Ocurren antes Con distintos Factores Van a ser después Cuando el embarazo Se prolonga Los embarazos Prolongados Que pasan En 42 semanas Lo que sucede Es que no ocurren Estos cambios Entonces Eso conlleva A que se prolongue El embarazo Por las explicaciones Que tienen Esto puede ser Muy básico Porque de aquí De derivan Muchas conductas Ya en los servicios De violencia Lo que se ha reparto Vamos a fijar Ahorita Que es lo que Determina Que haya Esos cambios A través del embarazo Digamos que Si uno Hace un esquema Muy simplificado De las cosas Que ocurren Para ver Que pasa eso Bueno Entonces digamos Que uno tendría Si uno fuera Hacíamos una Aquí tendríamos Una presión Hacia abajo Pequeña Por la gravedad Pero aquí tendríamos Una resistencia Muy grande Que vence a esta A ver Aquí se me están Igualando las cosas Ya Hay un poquito Más de fuerza Hacia abajo Que hayan De contracciones Y he perdido resistencia Todavía tengo algo Pero ya va haciendo Menor Mientras que acá En esta última Pues prácticamente Todo es hacia abajo Y la resistencia Es prácticamente De nada Entonces Es el trabajo Como vaya a continuar Normalmente Si yo tomo Un útero de estos Y se pongo Ocicicina ¿Qué creen que pasa? Nada Puede que le den Contacciones A la paciente A ver si Ocicina Pero Aquí El resultado Es malísimo Pero si tomo Un cuello de estos Que está lleno De receptores Para ocicina Y que está Con eso Pues con una Ocicina mínima Si es que Necesito Ocicina Y que va a tener Muchísimas Contracciones Y hipotécnicas Porque el resultado Está preparado Para eso Entonces ¿De dónde sale esto? Entonces Nos aparece Una Nos aparece Algo importante Que es aquí Uno de los De las membranas Pues están pegadas Aquí La de silva Y la de membrana Esa es la parte De la mente Que se hace A los otros Las membranas Es algo Que es muy importante Porque Cualmente Se nos explica Cómo se hacen Los cargos Resulta que Nosotros sabemos Que lo que Principalmente Hace la maduración Del cuello No es la oxicocina Tiene nada que ver Son las prostaglantinas Entonces De dónde se hacen Las prostaglantinas Es la célula Para que al final Aumente su producción Y las prostaglantinas Me desencaen En todos estos De carismos A través de Distintas éstimas Para que Se madure El uso Entonces Tenemos una sustancia Que está Formando parte De la membrana De la membrana De la célula Que es el ácido Alacriónico Está como Componente Estructural Anatómico El que está Metido Como componente Anatómico No hace ningún Efecto Porque no es Substrato De nada Además De actuar Sobre Pero Es importante Que a medida Que Ahí En el próximo Modelo Va aumentando El ácido Alacriónico Libre Y el ácido Alacriónico Libre Se produce A través De fósforo Y vasas Entonces Son las que Van Desintegrando Ácido Alacriónico Y ahí Para que Sea Substrato De las Citrooxigenasas Que son las que Van a producir Prostaglantinas Eso es Básicamente Ácido Alacriónico Estructural Que pasa A ácido Alacriónico Libre A través De Fósforo Y vasas Y ese ácido Alacriónico Libre A través De ciclooxigenasas Que pasa A prostaglantinas Y eso es Por un efecto De las Prostaglantinas Pero En últimas ¿Qué es El fenómeno Biológico O qué es Lo que hace Que eso Se me dispara Que empiece El fenómeno Y es Lo que hace Entonces Hay muchas teorías Durante mucho tiempo No se corroboraron Porque se pensaban Que eran cálculos A nivel sérico De sustancias En la sangre Y resulta Que aquí es muy importante Lo que pasa En el microambiente Del útero Independientemente Muchas veces Lo que hay En el microambiente La teoría Más aceptada De los biológicos Tiene que ver Con los esterobites Resulta que Estas Estas Nangranas Y la de silva Producen ¿Cómo se llama La hormona Que me libera En la hipófisis ACTH La que viene En el hipotala ¿Cómo se llama? Por El factor Liderador Tico-Ticotropina La ACTH ACTH Entonces La ACTH Se me produce En membranas Y es decir En forma Progresiva A través del embarazo Y la curva Es una curva Que es así Y en las últimas Seis semanas Están creces Casi exponencialmente La concentración De ACTH El factor Que produce ACTH En su hipotala Pero puede tener Importancia En algunos casos De patología fetal Que es En la de la patología Por estrés fetal El activo Se ve Antes del Hijo Digamos que En un parto Normal En condiciones Fisiológicas Es La ACTH Que se produce De nada Desigua Y es lo que No va a aumentar Tremendamente La concentración En diqueognótico Y eso pasa Porque acuérdense Que pasa De sustancia Del espacio Más de la patología Más de tal Entonces Esa ACTH Que pasa De aquí De la parte De la paterna Digamos Pasa Al feto Que vamos a poner Aquí Le voy a dar Tanto Que tenemos De patología De afuera Que Que tenemos En el feto Importante A ver Aquí tenemos En el hipotálamo Certo Por aquí En el hipotálamo Está produciendo CES Que viene En el Axe Por aquí En el hipófis Más abajo En la del hipófis Se está produciendo ACTH Y Nos va a poner La parte Adrenal del feto Y En el hipotálamo Aquí Encima de los riñones En el hipotálamo Aquí se produce Pues Todo lo que se trae A la ACTH Pero Entre otras cosas Cortisol Entonces Llegamos aquí Al cortisol Imaginámonos Una cantidad Creciente De ACTH Que puede pasar Al feto En el feto Digo De GRH Pero de CDH GRH Es la misma CDH CDH La CDH Que está creciendo Pasa al feto Estimula La hipófisis fetal Entonces Aquí viene La hipófisis fetal Recibe La CDH GRH O GRH Bueno Otra opina Pero CDH Recibe El estímulo De la CDH Que viene Del rotorio De la barra De cuatro Otras opinas Que va Del grado O fetal Pero recibe También Toda la que va De lado materno De producir En la decida Y en las tempranas Entonces la hipófisis fetal Empieza a producir ACTH En forma progresiva La ACTH Estimula su Adrenal Y me va a producir Cortisol En forma progresiva En esas últimas semanas El cortisol Tiene un efecto Y es que Aquí les hablé De receptores Para la psicocina Y para La glucosa grandina Pero también Hay receptores Para estrógeno Para la monstrona También tienen Esa célula Receptores Para estrógeno Cintoresterol Este va a dar Un equilibrio Entre el Distrito Estrogénico Y progestacional Y el microambiente De las miopilillas Para que se mantengan Estables Cuando me queda Progenante El ambiente Estrogénico Me genera Una enfermedad Y una enfermedad De crustaglatinas Todo esto Que decimos De crustaglatinas Y la ciudad Y todo lo demás Se me está Agregando Cuando está Progenando Un ambiente Estrogénico En la nutrición Y la nutrición Si yo Tengo un ambiente Más rico En progesterona La célula La célula Tiene A permanecer Se da Y a noctiles Por eso es que La progesterona Se utiliza Hoy en día De pacientes Con riesgo De parto Prenaturo Como un preventivo Para tratar De aumentar Las concentraciones De progesterona A nivel Del útero ¿Por qué ¿Por qué? ¿Por qué actúa El cortisol Porque El cortisol Es muy parecido A la molécula A la progesterona Entonces En la neofibrilla Este cortisol Que se produce Aquí Va a dar neofibrilla Y me ocupa Los receptores De progesterona Hablamos de otro tipo De receptores Estos verdes Estos verdes Serán Los de cintocineros Establaninas Ahora hablamos De receptores Para progesterona Y podríamos poner En azul Los receptores Para estrógeno Entonces Al cortisol Al copal Los receptores De progesterona Me los bloquea Porque el ocupa El receptor Pero no hace La función De la progesterona Entonces ¿Qué pasa Con estas neofibrillas? Que me quedan Provinando Los receptores Estrogéticos Entonces Hay un efecto Más estrogético Que el postestacional Y eso es lo que Me genera En últimas La liberación De prostaglandinas Y toda la cascada De la obesidad De urgenina Entonces Eso En el parto En el normal En el embarazo En el normal Entonces Es la teoría Más aceptada Y eso ¿Cómo se ha visto? Porque es que Eso por relación A la molestia Con los niveles En sangre Y el líquido Ambiótico De CDLH A medida que aumenta La CDLH No aumenta La producción De cortisor Y ni aumenta La producción De prostaglandinas Por esta vía De bloqueo De los receptores De prostaglandinas Por el cortisor Que se me está produciendo En exceso Estimulado En gran parte Por la CDLH Que se produce En decidua Y en membranas Y al final Y al final Vamos a tener De un termo Maduro Más ambiente Estrogémico Más producción De prostaglandinas Menos efectos Por estacionar Porque están bloqueando Los receptores Por el cortisor No sé si les Llegamos claro En esa parte Esa es la parte Más Digamos como La parte más Resentada Hoy en día De la fisiología De por qué arranca En algunas especies Como los ovejos Es tan fuerte La cuestión Que a usted les pone Esteroides Y les encadena Trabajo en parte Póngeles esteroides En el humano No funciona así Pero de todas formas En la evolución Algo queda De esta cascada De todas formas No está directo El efecto Sino que lo hacen Es a través De esta cadena Que lo dice O sea que Si uno Le resumiera Hacer un resumen De lo que pasa Inicialmente Inicialmente Vamos a tener Un útero Con un cuello Con muchas fibras De colágeno Mucho cemento Intercelular Que físicamente Es un cuello Largo Resistente Y no dilatado Y desde el punto De esta De estructura Va a tener Un millón Fibrillas Con pocos Resentores Para la circunción Y para la posta Y en las cuales Hay un equilibrio Del teléfono Mestrolético Y con estacional Adecuado Del teléfono De polesterona Digamos A medida Que se va Madurando Pues La guía Alboronidaza Que se me produce Por las costas Grandinas Se me va rompiendo Las fibras de colágeno Se me van desapareciendo Las fibras de colágeno Se me desaparece El cemento Intercelular Se me llena De agua El cuello Se me ablanda Y se acorta Entonces En el examen físico Vamos a encontrar Un cuellito cortico Blandito O sea Ya casi No el cuello Más adelante En el proceso De hidratación cervical Y desde El punto de vista Estructural Vamos a tener Células Que están conectadas Por puentes Intercelulares Que no tienen Antio Y que tienen Gran cantidad De receptores Para la circunción Y nuestra Irlandina Y en el trabajo De cuarto Nos vamos a tener La máxima expresión De esto Ya vamos a tener Un cuello Que no solamente Ya casi No existe Sino que está muy abierto Ya la dilatación Es muy franca Entonces ya Eso va a permitir Que el producto Baje En el trabajo Al tanto Producto de la situación Que no es un peligro Eso va a ser Y después En sangre materna Si miramos Vamos a partir De aquí A tener unos niveles Muy altos De CRH En sangre materna Y obviamente El líquido amniótico Si que es cierto Que son altos niveles Bueno Les decía Como patologías De esto Tendríamos La incompetencia Cervis En la cual El coño Tiene la Esa incompetencia Cervis Puede ser Congénita Y entonces Puede manifestar Desde un primer embarazo Una persona Que se embarazó De pronto A las 12 O 15 Semanas Tuvo un aborto Sin trabajo De aborto La gente no tuvo Casi nicólicos Sintió una picadita Y manchó Y se va A la clínica Y ya está Descursando el fénico Sin trabajo de aborto O sea Es una pérdida Completa De la resistencia cervical Esa es la clínica Y obviamente Necesita Unas pérdidas Iniciales Para hacer el líquido Que nadie lo sospeche Y antes Tenía una incompetencia Cétrical Traumática Adquirida Por partos Distóxicos O sea Que en la evolución De la obstetricia La cesárea No está antigua Y antes La cesárea Se miraba mal Porque no era bueno Océtera La idea era Sacar todo por abajo Y si necesitamos Instrumentar Experimentamos Y entonces había Fuerzas y fuerzas Desde bien arriba Rotadores Terribles Que no se usan Hoy se usan Solamente Fuerzas y extractoras El estatus De Velasco Ya en el explosivo Ya en el falsacabo Pero antes Se usan que lo ven Desde arriba O bajo El bajo Que era una cosa Que para allá se usa Que una chupa Que se conecta Aquí a la cabeza Para que se ponga Una sensación negativa Para que se pegue Y no va a jalar Y no va a jalar Entonces claro En esas épocas Había Pues Sacaban chinos grandes Porque fuera Si había muchos Desgarros Del estollo Que no se usaban Cuando la gente Se subió Y entonces Cuando fuera Una de las partes Había competencias En la mesa Que tuvo un parto Distóxico Demorado Entonces Se le pasó Una cintura Del estollo Que no realizaron Que hubo un desgarro Y quedó Con la competencia Del estollo Y entonces En las siguientes semanas Empieza a perderlos Cada vez más temprano Veinte semanas Luego dieciséis Llego doce Se le están perdiendo Porque no hay ninguna resistencia Y eso pues Obviamente Tiene un manejo De la gente Que va a la lavar En los casos Que puede ser Que es colocarle Un cerclaje Una cinta Redox del cuello Que se pone Semana doce Una vez que ya Uno descarta Las dos causas De aborto Para que le dé resistencia Porque el cuello No funciona Entonces Ese es el ejemplo Si nos vamos al otro extremo Vamos a encontrar Los embarazos Prologados Que se prolongaban Tienen cuarenta y dos semanas Y uno los viene En su cuello Como un regajo Ya resistente Duro O sea No hubo el proceso De maduración Por algún problema No ocurrió ese proceso O sea Se demoró Hasta retrasado El proceso de maduración Y entonces Vienen los embarazos Que se prolongan Y un poquito En la parte interna Hay otra patología Que son los partos Prematuros Ahí tienen Otras causas Porque Yo les hablé aquí De lo que es El reloj biológico Y un embarazo normal Pero que otras causas Pueden hacer ya Patomáticas Que se demadure Antes de tiempo En que entidades Tenemos partos Prematuros Más frecuentemente Allí Embarazos múltiples La sobredistinción uterina O el mecanismo De sobredistinción Me lleva a una Maduración acelerada Del útero Entonces Se me ocurre El proceso este Ocurre mucho más temprano Entonces vamos a perder A tener más Nacimientos prematuros Mientras más Número de retos Pues menos La posibilidad De que avance En embarazo Y más posible Que se me vengan antes Entonces si yo tengo Por ejemplo Gemelares Dos Como nos dicen Probablemente Las infecciones Las infecciones Una coriambionitis Me libera Prostaglandina Por proceso inflamatorio Diferente Ya no por la vía De la CDH Sino por una inflamación Directa Entonces me puede desencadenar Un trabajo Partos prematuros O una moración Del útero Antes de tiempo Una infección Por ejemplo Entonces hay mecanismos Patológicos Diferentes A un desprendimiento Prematorio De placenta Una isquemia Una isquemia fetal Una de restricción De crecimiento No puede adelantar Ante nacimiento Bueno digamos Que en lo fisiológico Pero si no les ha visto En lo fisiológico Básicamente viene marcado Por la CDH Que es la Que es la Que es la que me va a generar Una moración Dejemos estos Dejemos estos En el manejo De las pacientes Tiene implicaciones En el diagnóstico En la prevención O la predicción Más bien En la predicción De un nacimiento Prematuro Por ejemplo Porque ya ven Cuando vean Nacimiento prematuro Van a ver Que el pato prematuro O el niño prematuro Lo vieron en pediatría Tal vez Es lo que aporta La mayor Multimortalidad En la niñez Es la prematurez Es la mayor carga De que son los prematuros Porque el prematuro Aparte de que va a gastar Muchísimo Muchos recursos Para lo mejor Puede quedar con mucha secuela Y entonces es una carga social Durante muchísimo tiempo El prematuro Que quede con ceguera Con toxicidad Del oxígeno En la rutina O que quede Hago una hemorragia cerebral Y me quede con un problema Neurológico Una discapacidad De aprendizaje Pues ahí va a estar Toda la vida Requiriendo mucho esfuerzo De la sociedad Para sacarlo adelante Entonces La prematurez Es una de las cosas Que más se está preocupando Y ha sido difícil Bajar A un nivel Muy mínimo El índice De nacimientos prematuros Sobre todo en los países Subdesarrollados Es difícil Se va Se hace Haciendo Entonces Hoy en día Se está promoviendo Tamizaje Para nacimiento prematuro Tamizaje Que es Que yo le hago A toda la población Porque si yo tomo Solamente los que tienen Factores de riesgo Pues cuál es el factor De los que tienen Más importante Tener un prematuro previo Tener un embarazo múltiple Por ejemplo Pero Fuera de eso De la población General Van a ser Una gran cantidad De prematuros Que no los esperaba nadie Entonces ¿Cómo los identificamos? Entonces Los identificamos Mirando en estas cosas Y hay una prueba Que se llama La cervicometría Pues Hay estudios Que han demostrado Que si uno Da las características Del cuello La madurez del cuello Por examen Digital Es un poquito Menos preciso Que si lo hacen Vividiendo La longitud funcional Del cuello Por ecografía Entonces yo les decía Un cuello largo Que no tenga nada De borramiento Examen clínico Sería un cuello De 2 centímetros Estoy mirando Esta partecita 3,2 centímetros De largo Se cree que está Cero por ciento borrado Al contrario Si yo digo Este cuello ya no existe Si usted me imagina Que está 100 por ciento borrado No existe Cuello de ese Entonces Uno decía Bueno Un cuello de un centímetro 50 por ciento borrado Pues si yo creo Que tiene por ahí Más de menos medios De fin Será como 75 Aproximado Entonces En ecografía Se diseñó la semicometría La semicometría Me mire Este Ahí está Este Entre los Refilios De Clical Interno Y el Refilios De Clical Externo Y entonces El valor Es más 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 De Cuatro Centímetros En Cuello Bien Imaduro Y se han Hecho Estudios Mirando Con Que Es Unitud Cercical Empieza A Tener El Nacimiento De Naturos Posteriores Para Utilizarlo Como Una Herramienta En El Camisaje Entonces Se hace Más 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 Se Mide Se Mide Se Mide Cuánto Mide Y Es Es Valores X Entonces Cuando Está En Tamizaje O En Tamizaje Entonces Cuando La Cercicometría Cuando El cuello Mide Menor De 2.5 Centímetros Se Dice Esta Paciente Cuando El Cuello En Estas Edades Mide Se Dice Tiene riesgo De Pacto Más Más Está Incrementado De Pacto Más Entonces Requiere Una Vigilancia Maríbal Después Requiere darle Costerona O Parte Del Manejo Preventivo Y Estar Más Sentiente Con Ese Paciente Lo Que Hace Más Más Prematuro Al contrario Si es Más De Eso La Posibilidad Es Muy Baja Y Aunque Lo Más Importante No Es El Valor Predictivo Positivo Sino El Valor Predictivo De Activo Que Quiere Decir Que Yo Tengo La Se Reconvertida Normal Quiere Decir Que El 90% Más No Van A Sermaturos Si Yo La Tengo Anormal Me Aguanta Los Sermaturos Pero No Estar Digamos Que Tengo Un 50% Pero Me Identifica Ese Grupo Donde Estamos Que Se Pueden Salir Entonces El Valor Negativo No El Valor Negativo Es Más Importante Esta Gran Masa El Riesgo Es Bajo Entonces Ya Me Enfoco En Eso Es Tamizaje Y Hoy Se Está Hablando Inclusive De Tamizaje Desde La Semana 12 De Estación Lo Más Aceptado Es La Semana Es El Viernes Que Damos La Devaluación Bifísica Fertal Que En Ecografías En Embarazo Hay Dos Épocas Críticas Para Hacer Ecografías De Tamizaje La Semana 11 A 14 11 A 13 6 Y La Semana 20 A 24 Es Donde Entra El Perinatólogo Va Hacer La Ecografía De Tercer Nivel O De Tamizaje Genético O De Detalle Anatómico Y Entonces Va Tamizar Muchas Cosas Pero Entre Otras Cosas Está Entrando Ahorita La Idea De Que Se Haga Tamizaje Con Cervicometría Para Predicción De Parte Prematuro Entonces Probablemente Si yo La Hago En Semana Dos A Verse Identifique La Población De Que Tiene Incompetencia Insospechada Tiene Dos Centímetros Si Tiene Dos Semanas O O Algo Le Fasa Si Le Colocamos Un Semplaje O Quiere Hacer O Quiere Hacer Con De Otra Forma No Hubiéramos Chance De Diagnosticar Tenemos Una herramienta La Hacen Ecografía Para Mirar Otras Cosas Desde El Atómico Metálico Tamesaje Genético Cromosómico Etcé Pues Cambia El Tras De Octubre Ya Dicen En Esos Palos De Vaginar Inmigo En Menor En Cuello Y Hacemos Un Tamizaje Para Nacimiento Prematuro O Para Aboto Es Claro Hay que Celerar Aboto Igual La Otra Període Es La Semana 20 A 24 Por Medio Semana 22 Es La Segunda Ecografía De Detalle Anatómico Se Llamas Es Tercer Nivel Para Mirar Malformaciones Que Se Pudieron Haber Pasado En La Primera Y Esas Dos Ecografías Es Lo Que Me Van A La Certeza De Que Ese Niño Van A Ser Vivo De Que El Ries No Es No Es La Ecografía Común Corriente Que Hacen Hicólogo General O El Radiólogo General Que Es Ecolafía De Primero Segundo Nivel Dice Tiene Tantas Semanas Y Punto Y Está Vivo No Es En Semana 12 Estaríamos Identificando Prácticamente Es Riesgo De Aborto Incompetencias Sanicales Congénitas No Sospechadas Y En Semana 22 Vamos a dar Riesgo De Parto Prematuro Entonces Se hace La Cepicometría Y La Que Tenga Menos De 2 5 En Semanas Me Está Diciendo Que Tengo Un Riesgo Mayor De Tener La Otra Utilidad Que Tiene Esto Es En Diagnóstico De Patologías Específicas Entonces Estamos En Urgencias Y Luego La Señora Que Tiene 33 Semanas Es Que Tengo Contracciones Tengo Dolores Y Entonces Se Encuentra Un Cuellito Que No Tiene Mayores Cambios Por Añanas Si Tiene Contracciones Entonces Uno Descarta Que No Tenga Otras Cosas Que Predispongan A Nacimiento Pernaturo ¿Cuál Es la Paciente Que Realmente Tiene Riesgo De Que Se Va A Salir La Siguiente Semana O Siguiente Dos Semanas Para Hacer Una Más Agresivo Para Autodinibir Para Para Darle Maduración Fulmonar Fetal Para Trasladarla A Una Entidad Que Es el Nivel Que Tenga Bucine Natal O sea Cosas Ya Más Concretas Que Me Preparo Porque Ese Nacimiento Va A ser Inminente Y Tengo Que De Todas La mayoría Es una falsa Alarma Y No Va A ser Prematuro Para Tomar Conducta Ahí Existe La Contracciones Entonces Los valores Cambian Por Encima De Tres Semanas Por Encima De Tres Semanas Con Síntomas De Contracciones La Cepicometría Me Pasa A 1.5 Centímetros El Valor Para Considerarla Corto Cuando Sea Menor Igual A 1.5 Obviamente Porque Es que A Real Que Hace El Contracciones Sostenidas Y Te Hago Cuello Carro Por Cíntica Que Te Empacuado Por Tico Le Hago La Cerecometría Y Me Da 1 Centímetro Y Usted No Se Va A Salir Esta Es La Cerecometría De Univisión Es Es Enamoración Pulmonar Traslada A Un Tercer Nivel Que Tenga U Si A Es Te Hago Todo Eso Pero La Que Miren Que No Tenga Un Factor Desencadrante Que Hay Que Tratarse Una Gastroenteritis U Otra Cosa O Simplemente Deja El Ambio Fos Prato Hasta Que Le Van Las Contracciones Y Van Andar Para Casa Y No Tienen Que Hacen Inamoración Pulmonar Ni Trabajar A Tese Miel Porque Esa Paciente Tiene Un Poco Bien Que Realmente César Y Lo Mismo Es Lo Más Importante Entonces Son Dos Indicaciones De La Ciencia Con Tiene Para Predicción Que Se puede Hacer De Semana 12 Para Predicar Incompetencia Luego En Semana 22 Se puede Hacer RISK 4 3 2 Es Para Predicción Y Lo Otro Es Para Diagnóstico Y Manejo Que Hay Pacientes Que Tienen Síntomas Si Para Hacer Diagnóstico Bueno Antes De Eso Otro Concepto Las Pacientes Múltiples Que Han Tenido Páratos Pueden Llegar La Semana 36 Con Un Cuello De Dos O Tres Centímetros De Dilatación Y Eso No Es Un Cuello Maduro Ahí Importa Es Lo Largo Y La Consistencia Entonces Llega El Contoco Natal Y El Médico Le Hace Un Tacto Uy Señora Si Es Tres Centímetros Vas Orgencias Y Nos Le mandan Orgencias Y Si El Que Está Hace La Contralencia Está Medio Elevado No Sabe Bien Del Tema La Hospitalizan Y La Hospitalizan Y La Tienen Con Ocitocina Y Acaba De Doce Horas O Quince Hora La Familia Bueno Que Paso Y Uno Llega Y Está Igual Y No Está Maduro Entonces Ojo La Hilatación No Es Lo Único Y Es Lo Menos Importante Las Multíparas Las Que No Han Tenido Partos Y Generalmente Ellas Empiezan A Hilar Es Cuando Ya Está Hilar 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 En Ellas Tiene Más Importancia De Hilar 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 No Está Maduro La Hilar Hilar Largo Y La Consistencia Del Cuello Les Decía que La Otra Utilidad De manejar Estos Conceptos Es En Inducción Del Parto El Pediatólogo Manda A A A Treinta Y Siete Para Terminación Del Emarazo Porque Es Que Resulta Que Ese Indigo Va Creciente Y Pres Sentir Es Bajos Es Una Restrición De está bien, el doctor está normal, puede tener un trabajo de parto normal. Entonces hay que terminar el embarazo. O la paciente que viene con una hipertensión estacional, está pasando una preeclampsia, no está complicada como para operarla ya, pero hay que terminar el embarazo. Dos indicaciones de terminación del embarazo. O la paciente que con su doctor es que se le pasó la fecha del parto, tengo 41 o 45 semanas y nada que haga. Y entonces ¿qué hay que hacer? Como conducta, nosotros el embarazo prolongado vamos a estar a partir de la semana 42. Para evitarlo, cuando llegan a 41, nosotros interrumpimos. Y en 41 semanas terminamos los embarazos para evitar el embarazo prolongado. Entonces esa que tiene 41, 41, 3, toca terminar el embarazo. Y el niño está bien, está de cabecita, tiene un interior normal. O sea, no hay una indicación para operarla como tal. O sea, hay que inducirle el parto. Entonces, a esos pacientes que llegan a induciendo el trabajo de parto, ¿con qué las inducimos? Entonces ahí es muy importante la evaluación de la evaluación sindical. Porque si usted fue un pollo inmaduro y el pollo de la citocina perdió el año y después de 12 o 14 horas de inducción, terminó operando la señora por inducción fallida. Pasa todos los días en los edificios de violencia. Se van a tener clínicas que tienen incidencias necesarias del 80% del nacimiento. Y eso no puede ser. ¿Por qué? Porque a veces uno se toma las preguntas adecuadas. Entonces, viene la fisiología de un cuello inmaduro. ¿Con qué se debe inducir cuando hay que inducir un trabajo en parto? ¿Cuando están blandinas? ¿O a nada cuando están blandinas? Porque son las que hacen la maduración. Entonces, los pacientes entran primero en un proceso de maduración cervical que continúa con un trabajo en parto. Casi siempre la misma dosis de inducción de maduración cervical termina desencadenando trabajo en parto. Por lo contrario, venía una paciente que ya tiene un cuello cortico, blandito, corto estrés de dilatación o cuatro de dilatación. ¿Pues esa paciente qué hago? Pues yo sé que ese bote ya está maduro porque tiene receptores, que ya no tiene casi colágeno en el cuello. Pues le pongo citocina. Entonces, tenemos dos fármacos para inducir el trabajo en parto. La oxitocina y las posteratinas. ¿Qué ventajas y desventajas tiene cada lado? ¿Qué es la oxitocina? La vida media es como de dos minutos. Entonces, si usted se le fue la mano o tiene un cuello y se viene más retarado, usted cerró la llave y le pasan las protociones. Entonces, fácil de controlar. Usted lo pone por corteo endovenoso y la acción es rápida y la vida media es muy corta. Entonces, fácilmente usted puede cambiar todo este proceso, que es la incursión. Las prostaglandinas, no. Usted va una hoja de prostaglandina y se demora varias horas en actuar, pero la acción dura. Entonces, no hay manera de quitarla. Entonces, si tuvo un problema. Entonces, ¿qué pasa? Siempre tratamos de entrar con los medicamentos más seguros. Por eso, si un cuello está maduro, pues es un error entrar en la prostaglandina. Y otras cosas, porque puede dar la respuesta exagerada. Sino que hay que hacer el correo citocina. Pero si tengo un cuello inmaduro, yo tengo que primero madurar el cuello. Y después de madurado el cuello, ahí se arranca el proceso de hacer efectiva la prostaglandina. Entonces, desde el punto de vista de ecografía, pues está la sensicometría. Y eso ayuda a hacer tirado los cuellos. Ya para que sea una reducción del pacto, pues es de 2,5 metros o más del agua, pues ya tiene que ir a su cocina y si no, pues a la prostaglandina. Pero ya el trabajo de Paco, muchas veces es la evaluación clínica. Y ahorita hay una tendencia mundial, el grupo de Barcelona con el doctor Miguel Parra, que fue el profesor de las primeras promociones suyas, después se fue a España, se fue a Barranquilla. Entonces, él siempre tuvo la inquietud porque uno va aprendiendo de la experiencia. Entonces, en forma la sensicometría, la sensicometría, la sensicometría. Entonces, veía que de pronto había pacientes que se iban para casa con sensibilidades normales y tenían el acto de la suya. Entonces, ¿qué pasa? Debe haber algo más. No es solamente el árbol, no. La consistencia. Eso era lo que implica muchísimo. Y lo blanco que esté el cuello. Y en la sensicometría inicial, lo único que se medía era el arco funcional. Entonces nadie decía, eso no está maldito, eso no está resistente. No había prueba. Él se dio una prueba en la cual hacen la sensicometría y miren consistencia cervical. A través de hacer la presión con el traductor y el pecado se deforma, inventando una forma matemática ya rara. Entonces ellos dicen, no solamente es la longitud del cuello, sino la consistencia. Entonces ya ahorita, por ser mi competida, algunos se informan, no solamente la longitud, sino consistencia del cuello. Entonces, si yo tengo un cuello corto, que además está blando, pues ya lo explico todo. Si yo tengo un cuello largo, pero en caso de largo, no me descarta la posibilidad de la sensibilidad. Porque está la presencia muy baja. Pero en clínica, sin ecografía, si nosotros podemos hacer eso, porque con los dedos miramos las dos cosas, lo largo y lo blando, y lo resistente, que a veces no lo usamos bien. Entonces hay que siempre esas cosas describirlas analizamos el físico. Llega la paciente para la inducción del parto, usted le mira los inocentritales, la altura uterina, que esté de cabeza, que esté todo bien con parto, y a veces dice, y al tacto cuello cerrado, y punto, y se acabó la historia. Cuello cerrado, ¿qué es eso? Nada. Entonces hay que decir las características del cuello realmente, qué tan largo es, o qué tan borrado está, y cuál es la consistencia. Qué tan central o anterior, o qué tan posterior está el cuello. La presentación está flotante o es una presentación encajada, todo es un fluido. Entonces, en salas de trabajo, no es muy útil la evaluación clínica. Entonces, antes de que apareciera la célmica micrometrial, primero fue la clínica, después la tecnología. Entonces, se describió un índice que se llama el índice de vicio, que mide la maduración cervical. Y ese sí lo vamos a poner más que de la preta. Índice de vicio, ya lo podemos borrar. Ya describió la imagen grabada en la cabeza, si va a o si cocina o va a costas grandinas. Entonces, se describió hace mucho rato. Le dejó aquí el índice de vicio. Entonces, él tiene en cuenta varias características. Una cosa que tiene es la consistencia. Otra cosa es la dilatación. la posición. La posición. La estación. La posición. La estación. y la longitud. La consistencia. La dilatación. La posición. La estación. Y la longitud. La consistencia es firme o blanda. La dilatación. ¿Cuántos centímetros de dilatación tiene? ¿Cuántos centímetros de dilatación? Usualmente no miran. Se mira más. Las pacientes múltiples con frecuencia lo primero que tiene es el índice cervical externo. Entonces uno va y el esterno está dilatado. Pero va a entrar y el interno está cerrado. Entonces, este es el interno que se tiene en cuenta. La posición. La posición es si está muy posterior, si está central o si está anterior. Hay entre los coños más maduros que están más anteriores. En los coños sin labios le cuesta trabajo encontrar lo que está por allá. A veces no le alcanzan los dedos porque está el cuello. Está bien a paso. Entonces, la posición. La estación es que tan alta está la presentación con relación a la pelvis. Entonces, en la pelvis el punto de referencia son las espinas asiáticas. ¿Se acuerdan? En el esqueleto, más o menos en la mitad de la pelvis está la espina asiática de los lados. Ese es el nivel cero. Entonces, cuando la parte que se presenta, en este caso la cabeza, está a nivel de la espina asiática está en cero. Si está más abajo, estará más uno, más dos, más tres o más cuatro. ¿Cuántos centímetros por debajo está? Si está más arriba, menos uno, menos dos, menos tres. Entonces, el menos tres está flotante, no se ha encajado. Esa es la estación. Es la parte que se presenta con relación al nivel de la espina. Entonces, en el tacto uno tiene que hacer el tacto para ver la estación. De paso, cuando al raro al apéndiz, tiene que ir a mirar y buscar la espina asiática. Y cuando ya toco la espina asiática, entonces ya calculo la cabeza si está a ese nivel cuatro centímetros por arriba o cuatro centímetros por abajo. Y ahora la longitud o borramiento. Entonces, la longitud de centímetros puede ser de dos centímetros. Ya sabemos que por clínica el cuello largo es de dos centímetros. Por ser mi compatriera sería cuatro o más. Entonces, si yo tengo un cuello de dos centímetros, ¿cuánto está borrado? Cero por ciento. Si yo tengo un cuello de un centímetro, ¿cuánto está borrado? Cincuenta por ciento. Si yo tengo un cuello de medio centímetro, ¿cuánto está borrado? De cincuenta por ciento. Es una aproximación y en esto cada quien está un dato diferente. Porque es muy difícil que los dos tengan que bien. Pero es una guía aproximada. A esto le han dado mensajes. Y entonces, esto, la consistencia puede tener cero, uno, dos, tres, uno. Un cuello demasiado, se le pone tres. Si es un cuello intermedio, le puede poner dos o uno. Y si tiene que hacer un cuello duro, duro, le pone cero. Es la forma probable. La dilatación. El que está cerrado. El que está entre uno a dos centímetros. El que está entre tres a cuatro centímetros. Y el otro que está mayor o igual a cinco centímetros. Ahí se le pone el precio. El borramiento. El borramiento. El borramiento. El borramiento. Bueno, antes yo tengo la posición. Este tiene posterior, medio, intermedio y anterior. El borramiento. Este va hasta dos puntos. El máximo de puntuaciones por ciento es dos puntos. La estación, entonces, tenemos menos tres. Menos dos. Menos uno. A cero. Mayor o igual a más uno. O sea, ya pasó la cabeza, porque está más abajo en la asiática. La parte que se presenta, ya le da tres puntos. Cuando está entre menos uno y cero, le da dos puntos. Cuando está en menos dos, un punto. Y cuando está en menos tres, está rotante. Pues no le da un punto. Está a cero. Y la longitud de borramiento. Entonces, de cero a treinta por ciento. Le da cero. Cuarenta a cincuenta por ciento. Le da un punto. Le da un punto. Sesenta a setenta por ciento. Le da un punto vivo. A setenta y cinco. Y mayor o igual a ochenta por ciento. Le da los tres puntos. Entonces, se hace, hace esa puntuación cuando abre el cuello. En la paciente. Y en la paciente. Soma los puntos que le ha dado. Y entonces, un cuello que tenga más de siete puntos. Es un cuello maduro. O sea, no digamos tan maduro, pero sí que es susceptible de ilusión con la cincuenta. Y el cuello que tenga menos de siete puntos es un cuello que es poco probable que sea con la cincuenta. D'ahm a inducir comprotesumb Portlandinas. O análogos de- Es el índice de bicho Ese sí Se puse ahí Que se lo renta 7 7 es como el límite Bueno, si usted ve a 7 Está intermedio Por 1 o por 2 Pero si está más de 7 Ya si mi cliente es para estos índices Si es menos de 7 definitivamente es para Prosterandina o la 2 de Posterandina Y claro Estos puntajes pueden variar un poquito A todo el examinador Pero siempre hay que tratar de capacitarse Y de ser lo más sustituido posible Una cosa tan sencilla como la dilatación Nosotros hemos querido Porque no sé, la universidad creo que no tiene todavía El muñeco apropiado Enseñar a hacer tactos es difícil Porque la paciente va a consultar Y dice, bueno, entonces a mí le hagan un tacto Porque va a dar la luz Y le hagan, no, así no, déjame Yo le diré, bueno, voy a hacer otra vez Y usted es la paciente, ¿no? Si usted le hagan hecho 3 casos Encapacitar al estudiante Una vez Y bueno, la dosis de infusión Pues viene en infusión endovenosa Se coloca con bomba de infusión Bomba de infusión para que pase la dosis Que no es posible Y la dosis se da usualmente en miliunidades por minuto La dosis Las bombas ven para centímetros por hora Pero la dosis se da en miliunidades por minuto Entonces uno tiene que hacer el cálculo Que le pase tantas miliunidades por minuto Y le ponen a la primera vez Y si se ponga la da tantos centímetros por hora Por tantas unidades de su cocina Unidades Dos unidades o diez unidades por ampollita Si ustedes nadie lo oyen Nosotros realmente En el equipo de veranquiles Que la mayoría se usan bolsas de quinientos También hay de mil Pero los demás usuarios usan bolsas de quinientos Como en el cartón rinja Los usuarios salían de quinientos centímetros la bolsa Entonces La base de su cocina Para iniciar Una ilusión o un refuerzo Más o menos está por ahí Entre dos a cuatro miliunidades por minuto Y eso se va aumentando De acuerdo a la respuesta Y no va a pasar uno por ahí De unas veinte miliunidades por minuto Si usted le deja más de catorce o quince Es porque se equivocó Y no era conocido O sea no hay que ponerle dosis muy alta Entonces digamos que una dosis Entre dosis y catorce O de dieciséis miliunidades Pues es más o menos aceptable Que se maneje la mitad de dosis Pero Mira la puñita La puña viene en unidades Y aquí hablamos de miliunidades Entonces que concierto tiene que manejar Cuando usted le dice a la enfermera Colóquenle dos unidades De oxitocina En quinientos Mililitros de revolución Y usted no le va a decir Para hacer tantos miliunidades por minuto Pero le va a hacer tantos centímetros Eso que quiere decir Que yo tengo aquí Dos mil Miliunidades O quinientos mililitros ¿De acuerdo? Dos unidades Son dos miliunidades La dimética De quinientos mililitros Pues Digamos que Cuántas miliunidades Tengo entonces Por centímetro Hagan la operación En esta dosis Que yo le pongo De dos unidades De quinientos Cuántas miliunidades Me quedaron por centímetro ¿Ya lo hicieron? Hagan la regla de tres Regla de tres Sin calculadora Por favor No, 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 no No, 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 no Directo Directo No, no La regla de tres No, no, no La regla de tres Cuatro 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 Hagan la cuenta de verano Tengo dos miliunidades Tengo cuatro miliunidades Si yo digo que la dosis Feliciana es entre dos y cuatro Pues que le digo En el primero Pues porque le pasen Un centímetro por minuto Le están pasando Cuatro miliunidades Por minuto Si yo le paso Un centímetro por minuto ¿Cuántos le paso por hora? Si yo le paso Un centímetro En un minuto En una hora ¿Cuántos centímetros le paso? ¡Sedesenta! Entonces usted le da la orden A la primera Póngale dos unidades En quinientos Y pase a sesenta Centímetros por hora La bomba se gradúa En centímetros por hora Así de sencillo Es eso Entonces hagamos Un ejemplo Usted le manda a poner Tres unidades En quinientos ¿Cuántos le quedaron En el centímetro? Entonces le quedaron Tres mil Por quinientos Entonces ¿Cuántos le quedaron Por centímetro? Seis Seis Entonces usted sabe Si usted usó esa Y le dice A la primera Pásale a Pero usted la quiere Pasar a tres Usted no quiere empezar A seis Hay que pasar A tres mil unidades Por minuto Entonces ¿Cuánta? Pero ¿A qué infusión La deja? A cero cinco centímetros Porque si el centímetro Tiene seis Si usted quiere pasar Tres Pues le dice Pájale a medio centímetro Por minuto ¿Cuántos en una hora? Pues treinta La mitad Si un centímetro Era sesenta Pues entonces El centímetro Por minuto Serán treinta Centímetros En una hora Pues en ese caso Ya va a decir Pájale tres Centímetros Y pase A treinta Por hora Es que usted Necesitó Pasar De más De Quince O dieciocho O dieciséis Mil unidades Por minuto Probablemente Se equivocó Doctor Probablemente Ese útero No tiene Suficientes receptores Y no está Suficientemente Maduro Acuérdense De lo que les dije Cuando dice El trabajo de parto No aumentan Las concentraciones Sericas De oxitocina Se mantienen Iguales En suero materno O sea Que lo que está aumentando Es Cuando uno Necesita Mucha La oxitocina Es porque No está Maduro El núcleo Probablemente Hay que madurarlo Primero Para la oxitocina Entonces Nos equivocamos Cierra la oxitocina Y venga Para acá Le ponemos Análogo De prostaglandina Y esperamos Un tiempo más Que va a ver Un tiempo más Un tiempo más Un tiempo más Un tiempo más